¡Suscríbete al canal! Lo haré todos los domingos, posiblemente Domingo de Isaac, tío, me gusta la idea Jacob y Esau Acabo de salir de esta run, ¿vale? O sea, si veis este vídeo después Del de Esau, o el de Jacob Bueno, Jacob y Esau, coño, Esau y Jacob Es justo después, ¿vale? Se ha terminado de jugar esta run y he dicho, venga, voy a grabar otra Qué infierno, pero qué risas Se ha bugueado Se ha bugueado y he resucitado 100 veces Con Nine Life, con el cuerpo de Guppy Ha sido de locos, tío Miradlo, ha sido impresionante Impresionante, hicimos Boss Rush Boss Rush Isaac y Blue Baby Y se me fue la olla Y en lugar de ir a Mega Satan, me metí en el cofre de Blue Baby Y acabé la run, porque soy imbécil Pero porque se me fue completamente la olla Con Bethany podríamos hacer Podríamos hacer The Beast Con Bethany, ¿eh? Y así me lo quito de encima, tío O podríamos hacer un Alter Creo que no tengo ningún vídeo hoy con Alters, ¿no? Sí O no Sí, tengo uno con Alter Hoy subiré otro con Azazel Con Azazel Alter Con este chiquitín ¿Podríamos hacer una con Lázaro? ¿Os he mostrado a Lázaro ya? Creo que sí, ¿no? Sí, subí un vídeo de este Voy a hacer con Eden Va Hagamos una con Eden Hagamos una ruta normal con Eden Claro, tengo ¿Sabéis por qué tengo todo esto, no? Porque en el episodio anterior Cogí doble Eden's Blessing Tengo la corona de Los Ángeles El pH de negativo Que me va a dar un montón de daño Con las píldoras Y tengo el bozal Pero el bozal ese ¿Qué hacía el bozal, tío? Ese objeto es nuevo El bozal Es un bozal, ¿verdad? Bueno, lodestone No sé qué es Las lágrimas tienen una probabilidad De causar que los enemigos Vale, que los enemigos sean magnetizados Es verdad Atraen a otros enemigos Y proyectiles de enemigos Es verdad Es muy bueno esto, ¿eh? Esto es muy bueno, tío Y además voy con... Pero ¿cuántos objetos tengo? Bueno, ¿sabéis cuál es la putada, no? Que si me pegan Se va a... A rerolear todo Es la gracia de Tainte... Bueno, la gracia Es la particularidad de este personaje Que si te pegan Se rerolean los... La build Este no es el poni bueno El poni bueno es el blanco Porque cuando cargas con el poni blanco Tiras un rastro de Holy Light Y es brutal Es un objeto brutalísimo Vale, podría intentar la voz rush Ay, por Dios Podríamos intentar la voz rush Ay, no me pegues, por favor Ojalá tienes Holy Mantle Para evitar los re-rolls Lo bueno de Tainted Eden Si no me equivoco Es que los objetos que tienes Se rerolean en sus pools ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo ahora mismo Un objeto de los ángeles, ¿vale? Que es la corona Entonces cuando me peguen Creo que la corona Se va a rerolear En otro objeto de ángeles ¿Vale? Creo que funciona así Por lo que vi en una partida Que jugué hace... Bueno, hace unos días Una semana, no recuerdo En directo Creo que funcionaba así Conseguí muchos objetos de ángeles ¡Qué mierda! Vale, necesito una monedita Eh... Tenía muchos objetos de ángeles Y cuando se reroleaban Se reroleaban solo en las pools de los ángeles ¿Sabes? Dos minutos Nah, no voy a ir a vorrush Es que podría ir, ¿verdad? Birthright Esto es el... El Birthright Que lo desbloqueamos antes Con Jacob Biesau ¿Qué hacía? Birthright ¿Cómo? Este objeto tiene diferentes efectos Dependiendo del personaje, ¿no? Vale, como somos Tainted Eden ¿Qué hace? Tainted Eden Los objetos que cojas Antes de Birthright Ya no se rerolean Cuando recibes daño Está un poco cheto eso, ¿no? Ojalá poder cogerlo, tío Ojalá poder cogerlo Porque si no se me rerolease la corona Bueno, pero claro Cuenta Sí, ¿no? No puedo cogerlo, tío Pego fuerte Pero tago lento Bueno No se puede tener todo en esta vida, coño Vale, vidita Eh... Voy a ir a por Mother, ¿vale? Uf, me va a doler en el pechito No poder coger Bitright Lo quería, tío Para ver Si no reroleaba La corona Uf, que mantener La corona sería Increíble, ¿eh? Vale, me llevo Dinero de poder Dinero de poder ¿Dinero de poder se considera Objeto de demonios O de tesoro? Bueno, tesoro Supongo que también, ¿no? De ambos ¿Qué me pasa? Voy bastante fuerte Pero claro Soy Tainted Eden Podía haber aprovechado El Eden's Blessing doble Y coger algún personaje asqueroso Como Lázaro O sea, Tainted Lázaro O quizá otra vez Jacob y Esau ¿Sabes? Podía haberlo aprovechado, tío Y no con Tainted Eden Porque con Tainted Eden Se me van a rerolear los ítems, tío My bad, la verdad No, no lo pensé Bueno, my bad, no No lo pensé Atropellado Eh, Bloodcloth está muy bien Ah, coño Que es laberinto esto Claro, con razón Me dan el fuego En el primer piso ¿Tengo Spunbender? ¿La corona tiene Spunbender? ¿Desde cuándo? Me falta velocidad de ataque Con velocidad de ataque Sería, estaría rotísimo, tío Vale, mira Placenta No está bien No está bien No está mal No voy a entrar ahí Vamos a buscar la llave Vale, pues está muy bien Que Beathrite aparezca en En tienda, eh Eso le aumenta la posibilidad De conseguirlo Y es un muy buen ítem Ahí tenemos el S ¿Qué más puedo buscar? Bueno, ¿qué más estoy buscando? Ah, bueno Otro tesoro, claro Ojito Uy, grapador Habría estado bien, ¿sabes? Ah, a tirar de San Me llevo diempres ¿La corona tiene Spunbender? Tiene como diferentes efectos Me lo parece a mí ¿Bombas? Eh, había estado bien una bomba Roquita marcada Uf, justo al lado del espejo Hay que tener cuidado, eh Ya me ha pasado Ya me ha pasado Que rompes un fuego azul Una bomba al lado del espejo Y te lo cargas Vale, voy a abrir Price Bombs Porque estoy jodidete de bombas Así que vamos a ponerlo Por aquí Ok Uf Que rico Y aquí podemos romper a este tío Y sacar dinerito Bien Dios, como me va a doler Cuando me peguen Me va a doler mucho ¿Por qué me va a doler? Porque tengo muy buena build Tío Muy, muy buena build Blood, Cloth Dineros, Poder Corona O sea Ya con lo que tengo Sería Easy Win Aparte Vamos a romper todo esto Bueno, me falta velocidad de ataque Falta mucha velocidad de ataque ¿Esto es XXL también? Sí Grande The Lost Con sus lágrimas espectrales Con sus lágrimas espectrales Me encantan Tengo toda la vida, tío Vale, guarda dos bombas Herier, por favor Eh, hay dos alas del tesoro ¿Qué consigo? ¿Dos cuchillos? Nunca he llegado a este sitio XXL Con lo que no sé ¿Habrá dos cuchillos? ¿O en uno habrá un objeto normal? Ah, vale En uno no hay nada Ok No es la mejor de las ideas Hacerme este boss Bueno, estos dos bosses Básicamente porque si me pegan Y me quitan el Holy Mantle Y me matan XD Pero a ver No son bosses complicados No debería tener mucho problema ¿Verdad? ¿Verdad? Coño Casi me da ahí, tío Ah, claro Ya entiendo por qué Tenía Spoon Bender Entre comillas Era por la Por el El magnetismo Esos gilipollas Verocio ataque Gracias Claro, era por las lágrimas magnéticas Sería Es que eres bobo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Acabo de ponerme muy nervioso Vale Vale Uf Uf, me puse muy nervioso Vale, puse el pack ¿Qué me das? The moon The ermite The ermite otra vez The world Two hearts No me gusta nada Me llevo the world Supongo No, me voy a llevar Diemprest Vale, nos vamos Tararán Hay muchas cacas Podía romperlas Pero Pereza Living in a world Without you Vale Vale, mina Bien Mother Voy a por ti Crack Fiera Aquí no voy a entrar Coño Qué habitación Más asquerosa La fichita de poker Tío, no la utilizo nunca No me gusta O sea, no es mala Pero es que yo El tema de la suerte Lo llevo mal Soy malo O sea, tengo mala suerte En todo Y ese objeto Lo que hacía era Te daba la probabilidad De que los cofres Te dieran el doble de cosas ¿Vale? O Doble de cosas O nada Básicamente es eso Doble o nada ¿Está bien? Bueno Puede salirte bien Alguna jugada Bien 15 moneditas Uf Este me va a pegar Ah, no Ese no era el que explotaba Roquita marcadita Ah, podía haber salido Small rock Habría estado bien, ¿no? Small rock Sala de cofre ¿Qué me das? Uf Habría estado genial ¿Sabes que habría estado bien? Eh, una sala de bookworm Tío Ay Mira, esto me da daño Shot speed down Shot speed down Que ya lo tengo en mínimos Shot speed down Y gano daño No sé cuánto daño he ganado, eh Con el Con la píldora Pero he ganado bastante Diría que he ganado bastante daño Ay, qué pereza Por Dios Vale Vaya basura de tienda, eh Qué barbaridad Puedo meter algo de pasta Bueno, estaba buscando aumentar Eh, la probabilidad de pacto, tío Pero me he comido una mierda bien gorda Y aunque sea la suerte, ¿sabes? Habría estado bien Ambas cosas, pero Me he comido una mierda, ¿no? Por lo que veo He metido mis 30 monedas Y me han dicho trocotro ¿Estoy grabando, por cierto? ¿Tengo audio? Correcto Bozo Caja secreta Hello ground Bueno, hello ground Se considera No, bueno Yo creo que se considera De la pool donde lo has conseguido Porque hello ground También te lo pueden dar los ángeles Entonces puede ser Que al haberlo cogido Si lo cojo en los ángeles Se considerará De la pool de los ángeles ¿Verdad? A la hora de hacer reroll Pero en cambio Al haberlo cogido aquí En... Voy a tirar esto, tío Estoy especulando, ¿vale? Coño ¡Hostias! ¡Qué miedo, coño! ¿Eso qué es? ¿Qué? No le pego, coño Vale Vale Se pira Se pira Se pira Vale, objetos de ángeles Alma de Edén ¿Sabes cuál es el problema Del alma de Edén? Que dudo Infinito que la cargue O sea Dudo Que pueda cargarla ¿Cuánto la ha quitado? ¡Pum! Llavesita Entonces Creo que no me la va a llevar Bueno, espérate ¿Hay baterías? No tengo ni idea De si hay baterías Bueno, he dejado el pony atrás Total Creo que va a ser mejor Arriesgarse Porque total Si me pegan el pony Lo pierdo Y el Edén Soul también Así que mejor Nos llevamos esto ¿Hay baterías en algún lado? Tengo un cofre arriba Gris Vale, aquí no va a haber No hay baterías Pero ¡Ahí va! ¡Ja, ja! Gracias Pero al menos Las oleadas Me cargan el objeto Dios, casi me tira la bomba encima Coño Voy a haber baterías aquí Ranged down Perfecto Ranged down Tears down No me lo voy a comer Experimental tampoco Ninguno de estos dos Sería daño comérmelos Pero es Tears down No quiero Y experimental Me puede quitar mucho daño Nada Mi pregunta es ¿Todo lo que estoy ganando Con el pH de negativo ¿Lo perderé? Es que si no lo pierdo Es la hostia Estamos en Minas 1 ¿Verdad? Sí Vámonos Si no lo pierdo ¿Vale? Si mantengo esas estadísticas Que he ganado Sería la polla Tío La polla Vale Cuidado con Aspid Ok ¿Baterías? Mmm Vale En Almas de estas ¿No? Ok Vale No ha sido difícil ¿Baterías? Bien Me falta una Vale Fantástico ¿Puedo meter aquí esto? Se ha roto Perfecto Perfecto Uf Espérate Voy en un sitio tranquilo Aquí ¡Boom! ¡Ay! ¡Edenso! ¡Mierda! ¡Qué gilipollas soy! ¿Sabes por qué soy gilipollas? Porque Mi mente pensó que Era alabaster O sea Hacía lo de alabaster Que me daba Los objetos sagrados En cualquier sitio En cambio Tenía que utilizarlo En la sala de ángeles Tío Bueno De todas formas Me arriesgaba a perderlo Bombas en bombas Y el kidney stone No son objetos que me gusten Ni mucho menos Pero creo que Mejor es que Bueno Mejor que perder el objeto Por si me pegan No me gusta este boss Uf Casi me pega Tío Cuidado No sé dónde va a caer No sé dónde va a caer Vale Vaya guanchoteada Tío Vaya guanchoteada ¿Sabes que es una putada? Esto es una putada Me toque pinchar ahí Y voy a perder el trinket Y voy a perder la build Esto es una putada Gordísima Bueno El trinket Puedo no perderlo Puedo soltarlo No tiene sentido No tiene ningún sentido Que eso Me renové la build Bueno Voy a abrirlo de una vez No tiene sentido Tío Ojo Los cohetes Se mantiene abierta ¿Verdad? Sí No tiene sentido Que esa puerta Me quite la build Tío Qué pena Está guapo Los cohetes estos ¿Qué objeto es este? Ah vale El pedestal Ese con el cohete dentro Buena Buena Genio Me he estampado Qué pena Tendría que haber ido por dogma Que con dogma No tengo que perder la build Y creo que todo el daño Que ganamos Con las píldoras También lo perdí Uh Ese es re rol de estadísticas Pero no Eh ¿Me transformo en señor de las moscas? Si cojo esto Ah no Coño Que tengo varias moscas Tengo una Dos Tres Parásito Tengo parásito hoy ¿Qué ha pasado? ¿Me ha salido un hueso Debajo de las piernas O algo? Mierda Tiene una habil un poco pocha En verdad Con las bombas Tanto temprano Me iba a hacer daño Eh ¿Y aquí qué tenemos? Vale Parece que no rerolea Las pools Porque no tengo nada De ángeles He perdido Todos los ángeles Vale Sí Es totalmente al azar Es totalmente al azar Totalmente al azar No rerolea pools Lo único que mantengo Es la llave de Megasatán Y Megasatán Lo tengo hecho ya Así que Me la suda Oh Tío Ah no Coño Que tengo que buscar la llave Gilipollas Eres tontísimo Pues vaya asco Tío De verdad La puerta de mausoleo No debería hacerte O no debería hacerte daño O bueno Que sea uno Un pinchacito Pero que ese pinchacito No active Las cosas con De daño ¿Sabes? Porque te intenté den ¿Qué? ¿Y esa puerta ¿Cómo la abres Contained to the lost? ¿Cómo abres esa puerta Contained to the lost? Vale Por aquí No, por aquí no es ¿Qué será esa carta, tío? ¿Qué será esa carta? ¡Ay, Isaac! Abre, coño ¡No! Vale Lo que peor llevo De este De este minijuego Son las cacas Parece Parece de coña, eh Pero lo que peor llevo Son las cacas, tío Estás media hora Para romper una No, lo tiré mal Me gustaría coger Esa carta Vale ¿Qué es? ¡The Hanged Man! Creo que es la primera La primera vez que la cojo, eh Está puesta hoy a propósito Supongo Vale, tenemos llave completa Más mal Te lo voy a explicar Eh ¿Moder también te rolea Las cosas que lleves encima? ¿Drinkets y píldoras? ¿Y cartas? Sí, ¿verdad? ¿Moder no? Quería decir Time to the end Sí, ¿verdad? Te rolea todo Creo Vale, que abriré esto Por cojones Ojo Tengo un technology Con 6 de daño Vale Tenía Tenía Coño ¿Ahora qué cojones tengo? Tengo muy poquito daño Ahora Tengo una cumbia de lágrimas Horrorosa Da bastante asquete Tengo lápiz Bombas Palillos Anemia Muchísimo tier delay Buah, tengo una basura de build Dios, que build tan mala Bueno, en cuanto a velocidad de ataque Guay, pero daño cero, eh Es que literalmente No tengo daño El lápiz Nada más De resto es todo Velocidad de ataque Caja sorpresa Telepatea para dummies Molaría mucho Que telepatea para dummies También te dice daño, eh Como Magician Que si no me equivoco Magician te da daño, ¿verdad? Hostias Vaya latigazo Vale ¿Qué tengo ahora? Tengo toda la vida Tengo un huevo de vida roja Ah Tengo el true friend Ese Que no sé lo que es, eh Que lo desbloqueamos el otro día Tengo otro Tengo otro umbilical Ahí raro Vida El látigo Abel Vale, tengo una vil pocha Eh Eh Mira, 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 mira Le pilla ¿Has visto que guapo? Le pilla y los Los Triñe O como se diga Les mete un slow bestial Cada cuanto ocurre eso Oye Oye, la cumbia esta de lágrimas Mola bastante, eh Que lo diga La cumbia de lágrimas Mola mucho Eh, le afecta voces también Dios Que no me tires cosas Toma, cuchillo Mierda Ahora que tengo Uh Tech X, papi Que rico Tech X, eh Que rico, de verdad Y otro objeto de ángeles El medallón este No me acuerdo que hacía Pero bueno, hay que matar Aquí a nuestro amigo Gabriel Tengo muy poquito daño Realmente, eh 4-25 Vale Bye-bye Sayonara A ver si consigo un corazoncito Tío Uh Ah, es verdad El corazón este azul Te daba estadísticas Con los corazones azules Está guapo Está muy bien Luego está el Candy Heart Creo que se llama Que te daba también estadísticas Con corazones rojos Que rico Tech X, verdad Junto con Tech Zero Son mis technologies favoritos Tech Zero y Tech X Me encantan Ah, y el veneno del suelo Cuidado Que me gusta esta build Uff Creí que me daban ahí en ese piso Ah Uh, confesionario No puedo Supongo que Dar vida aquí Se considera perderla Y por Me rolean build, ¿no? Entiendo ¿Qué es esto? Strange Major power Bring No sé qué Pa, 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 pa Hijo de puta Mierda Ahora que llevo Cosi Una espada Me gustaba Mi technology A ver Está guay la build Bueno No es una mierda La que llevo ahora No es terrible Pero ¿Qué es eso? Esto era lo que rebotaba ¿No? Flatstone Da igual Se va a renolear todo Perla de mami Ojo Se hacen de piedra ¿Qué tengo para que se hagan de piedra? Eh, supuestamente tengo los cohetes ¿Por qué no he disparado cohetes? Tengo el perfume ¿Y los cohetes? Ahí tienes cohetes Ahí tienes cohetes, crack Aquí tengo vinky Tengo fuegos Ah, pero no tengo el fuego guapo El fuego guapo es el otro, eh El ghost pepper El blanco, tío Coño, ¿qué ha pasado? Vale Eh, ruta Bueno, no, coño Si vamos a por mother Me suda la polla la ruta Voy a coger esto Vale, ¿puedo entrar aquí? No No va a llevarme nada Bueno, sí ¿Por qué no? Píldo la noche ¿Por qué no? Sí, se va a renolear todo, tío Más hierofán Pum, pum Lol, cuando mueren tiran brimstone los enemigos ¿Qué objeto es ese? Mira, tengo candy heart Tengo la grapadora Espíritu de la noche No sé cuánto ¿Qué objeto es ese? ¿Es el que muere y tiran brimstone los enemigos? Qué raro Ah, soy inmune a las bombas Ay, mierda Era inmune a las bombas, tío Tenía moquetes, tío Es que este corazón Hace patrones rarísimos Y no me lo conozco, eh ¿Qué me ha dado? Algo me ha dado No sé qué ha sido Pam, 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 vale Corpse Tenemos Zodiac Que no me gusta Cosi Mierda Y tiro Tiro de esto, tío Bueno, vamos a darle dinero Que es un objeto más Que podemos rerolear Cuantos más objetos tengamos en posesión Tengo la canica dorada O sea, que tiro dientes Tiro el doble de dientes O los dientes hacen el doble de daño No sé Cuantos más objetos Mayor probabilidad de que al rerolear Pues estemos rotos, ¿sabes? Porque pueden salir más ítems Comida de perro Ah, no, dinner Siempre lo confundo ¿Esto qué hacía? Ah, era el teleport Vale Es que, tío, te juro que los confundo, ¿eh? Sigo confundiendo los teleports Con los airstrikes, tío Aunque los airstrikes creo que son negros, ¿no? Los mandos Coño, abre ¿Qué hay aquí? Un cofre dorado Bueno Me puede salir algo como estos chachi, pero O puede darme una mierda Pichando un palo, ¿no? Mierda, me ha dado Trisagio, loco Vale, ¿qué puede haber aquí? Un Krampus Bueno, está bien ¿Cuánto daño tengo? Tengo siete de daño con trisagio lento Estoy volando, ¿verdad? Ah, no, tengo el cuerpo cortado Bueno, espérate Pon eso ahí Empuja eso Rompe eso Coge eso Nos vamos ¿Qué tengo? Trisagion Contagion Bueno, no Ese es Toxic Shock No me acuerdo cómo se llama Tengo el Ghost Pepper Mulligan Creo que también lo tengo El huevete para evitar daño Los pinchos Placenta Me gusta Vamos muy bien, tío Vamos muy bien Vamos muy, muy, muy bien Y al tener también tantos ítems Me aseguro de que al rerolear Me den objetos que me den vida ¿Sabes? Que también está muy bien Bueno, tío Qué asco de bichos, tío Vale, coño Me cuesta el horror Abrirse ¿Cuál es un sitio negro, papi? ¿Me va? ¿Has ido aquí? Diente de lobo También tenemos A ver si puedo mantener esta vil Que esta vil está guapa Al menos para rushear Un par de pisos O al boss, más que sea ¿Estos bichos qué hacían? No me acuerdo, eh Ah, soltaban los ojos y tal, ¿no? Uf, no me gusta nada La guillotina Tengo bastante daño Pero el hecho de que No puedas controlar bien A tu personaje Porque no sabes Dónde está exactamente Porque no paras De ver la cabeza, ¿sabes? El cuerpo es muy chiquito No paras de ver la cabeza Y te confundes Yo al menos me confundo De la posición exacta De mi personaje Vale, vámonos Hola, mother Mierda, me han dado ¿Qué llevo? ¡Dios, cuánto daño! Ah, no Ese no es el daño Mierda, heria Eh, Sightfly, eh Eh, tengo un brimstone muy corto Ah, no Sightfly, tío Intentar hacer las cosas bien, eh Que tengo Sightfly Sightfly está rota Sightfly está muy rota Es que mira eso, tío Mira eso Sightfly se mea en mamá, eh Sightfly se mea en mamá Que locura, tío Sightfly Muérete, por favor Eres una pesada Que locura, Sightfly Pero como lo tenemos controladísimo ya esto, eh Vámonos Que hemos desbloqueado Modeling Clay Arcilla moldeable, ¿no? Algo así En fin, tío Vaya día el de hoy Hemos desbloqueado un montón de cosas Antes hicimos una run ¿Dónde está? Tainte de Eden Mira, mother con Tainte de Eden Hecho Fantástico Y luego con Jacob y Esau Desbloqueamos en el vídeo anterior Desbloqueamos Tres cosas guapísimas La roca La escalera Ay Y otra cosa que no me acuerdo Bueno Muy buena Muy buen episodio Recordad que más tarde Tarde noche Directo, ¿vale? Os espero allí Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito ¡Gracias!